¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de ITAC, el organismo que se encarga de la promoción aquí en la región de Tijuana y Baja California, nos da muchísimo gusto estar con ustedes, Carlos Higuera de este lado. Jaime González Luna. Bueno, y a nombre de los industriales que estamos aquí en la región de Baja California, bueno, estamos muy preocupados por la situación que conlleva ahorita precisamente lo del coronavirus y sus repercusiones económicas que va a tener, ¿no? Uno de los primeros indicadores que estamos observando aquí es la disminución estratégica que está habiendo desde el punto de vista de la cadena de proveeduría, de todos los materiales que llegan precisamente de Asia, de China, y que hoy en día ya nos están afectando aquí en la maquiladora, en la industria maquiladora, que es una de las más importantes y las de que mejor representa el sector. Uno de los fenómenos que estamos observando es precisamente la disminución de este flujo de mercancías que se usa en la industria para dar aliciente o para ensamblar productos que se han exportado a grandes partes del mundo, ¿no? Praticábamos hace ratito, Jaime y yo, en relación a cómo nos va a estar afectando y cuál va a ser el punto de encuentro, cuáles son las condiciones que tenemos que estar buscando, ¿no? En primera instancia observábamos que vamos a tener una afectación aproximadamente de unos 60 días en donde gran parte de la planta de manufactura se va prácticamente detener o va a estar operando, trabajando por niveles muy por debajo de lo que usualmente hace, ¿no? Y esto va a tener una repercusión no nada más en los trabajos, sino también en toda la cadena de suministro local que tenemos, digamos, las naves que rentan, todos los proveedores de servicio como transporte personal, los comedores industriales, los que hacen transporte de mercancías, ¿no? Y observábamos que pues esto es un fenómeno que nos está afectando grandemente, ¿no? Otro de los fenómenos también que están ocurriendo aquí es precisamente la falta de incentivos por parte del gobierno federal y el gobierno estatal para empujar y para incentivar que las inversiones lleguen, ¿no? Hace apenas unos días estábamos observando que el Congreso local aquí estaba aprobando una fianza para las nuevas inversiones que llegan al Estado, ¿no? Es algo realmente deporable porque estamos observando que en una situación conflictiva como la que es la que tenemos el día de hoy, encima de esto le estamos poniendo más restricciones o más compromisos a la industria, ¿no? Entonces, estamos haciendo un llamado, un atento llamado a las autoridades para que abran los ojos y sean más conscientes con este tipo de decisiones que a veces toman y que conllevan efectos negativos, ¿no? Hoy en día también otra mala noticia que tenemos es, por ejemplo, lo que fue la encuesta que se hizo en Mexicali este fin de semana, ¿no? En relación a Constellation Brands, una compañía que tenía todos los permisos establecidos para poder operar y continuar con su proceso de construcción y expansión de operaciones y bueno, pues estamos viendo ya los primeros alicientes del resultado, lo cual obviamente no da certidumbre al inversionista y que obviamente necesitamos nosotros como grupo privado empujar para que eso sea un proceso que se pueda revertir de alguna forma y buscar cómo incentivamos las inversiones extranjeras, no exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, pues es un fenómeno complejo, Jaime. Tú traes más datos específicos de un sector muy particular de la industria. No sé si quisieras compartirnos un poquito más de esto. Sí, yo pienso que es una oportunidad muy interesante para hacer una reflexión. Bueno, dentro de la plática que acabamos de dar con una rueda de prensa, estábamos hablando de que antes que nada somos ciudadanos y nuestro mensaje es a todos los ciudadanos, ciudadanas que están escuchándonos, sean o no empresarios. Son momentos difíciles, yo pienso que se van a poner peor y debemos de actuar en un eje común, como país, como comunidad. Habíamos hablado de tres puntos claves. Uno, lo que es la enfermedad, el virus. Y dos, lo que es el impacto económico y al mismo tiempo sus oportunidades. Y tres, también una reflexión como ciudadanos. En el virus estamos muy preocupados por la lenta reacción en prevención de las autoridades a los tres niveles. No es posible que todavía hoy en día no estén filtros en aeropuertos, no estén filtros en fronteras y nosotros sigamos abiertos a todo lo que entra al país cuando una de las principales causas del problema del virus es la recepción de contagio. Es decir, el virus no se originó aquí, se originó en China y todos los países lo que están luchando es identificar el contagio. Entonces, vemos con preocupación esa lentitud, la iniciativa privada, los ciudadanos están reaccionando con mayor velocidad, pero sería muy importante que se pusieran las pilas en las autoridades. El segundo, el impacto, ya lo comentaba nuestro presidente, el impacto cada día se va a sentir más en las siguientes seis, ocho semanas. Vamos a estar nosotros siendo impactados económicamente por una baja. Dependemos mucho en la industria maquiladora de las ventas en Estados Unidos y en el extranjero, las cuales están siendo mermadas por toda esta crisis. Entonces, no hay duda que va a haber un decremento en esas ventas, va a haber un decremento en la producción industrial y va a impactar negativamente en nuestras economías. Entonces, hay momento de tomar medidas preventivas también, buscar creatividad en las instituciones, tanto financieras, tanto gubernamentales, tanto de iniciativa privada, para guiar en una recesión, en una crisis, con calma, sin crear pánico, pero también con visión rápida, para prevenir lo más posible los daños en conjunto. Al mismo tiempo, vemos nosotros, como empresarios de esta región, una inquietud por el empresario estadounidense, pero también por el empresario de todos los países, en plantearse a México como un lugar para crear sus industrias, para venir a invertir, para surtirle principalmente al mercado de los vecinos del norte y que es una oportunidad para México, tanto de recibir inversión, como de asociarse y de provocar la creación de empresas nacionales. Estamos nosotros, dentro de nuestra promoción, impulsando eso y urgimos a toda la comunidad empresarial que levante las antenas, que levante los ojos para ver esas oportunidades y que le entremos como país a esta oportunidad de manufactura, de usar a empresas como la maquiladora como plataforma para proveeduría nacional. Y nuestro último punto es el análisis de las estructuras. Vemos estructuras obsoletas, vemos un mensaje federal, estatal, muy, muy equivocado. No entienden a la maquiladora, no entienden la situación y no entienden también qué es lo que puede incentivar un cambio. No podemos nosotros crear un confrontamiento entre empresario y ciudadano, entre empresario y sociedad, cuando todo esto se tiene que resolver en conjunto. No podemos nosotros invitar la inversión extranjera si el primer mensaje que recibe el mundo entero es incertidumbre. No puede ser que las leyes que se generan nuevas sean para inhibir la inversión, tanto nacional como extranjera. Nosotros como empresarios es nuestro deber asociarnos y hacernos fuerte con nuestros organismos para defendernos, pero no se puede sacar a un país en donde se esté aplastando al que genera en contrario del que no genera. Entonces es muy importante para nosotros que el mensaje llegue a las autoridades y que también nosotros como ciudadanos y empresarios nos unamos y busquemos las oportunidades que se pueden dar ya que haya pasado eso. Sí va a pasar, pero estamos en medio del ciclón. Tenemos que tomar las medidas adecuadas para salir lo mejor posible. Uno de los puntos que comentabas, Jaime, y que se me hizo muy interesante, es que una parte del mensaje del gobierno federal es que su entendimiento es que la empresa IMEX o maquiladora de exportación es una empresa extranjera. Y siendo bien honestos, la verdad es que la empresa maquiladora es una empresa 100% nacional, administrada o manejada por algunos extranjeros. ¿Y a qué voy con esto? Que es una empresa que está constituida en México, donde hay socios, en muchas de ellas, mexicanos, o representantes al menos mexicanos, que conocen el entorno de donde están ubicados y que con ello ayudan una buena administración. Y uno de los aspectos importantes es que estas empresas son las más cumplidas en términos fiscales y de lo que es seguridad social. Entonces, son empresas que pagan todos sus impuestos, los pagan en tiempo, dan muchos beneficios a sus empleados, como comedor y muy buen nivel de comedor, transporte, seguro médico, o algún buen sistema de lo que es enfermería dentro de sus instalaciones, ferias de salud, etc. Es realmente una industria muy importante que representa un sector bastante, ahora sí que empujante, en lo que es precisamente manufactura. Y bueno, eso es por algo que somos reconocidos a nivel mundial. Al menos aquí en Tijuana tenemos un sector muy importante de lo que son dispositivos médicos, en donde tenemos concentradas a muchas de las empresas más importantes a nivel mundial, precisamente haciendo este tipo de dispositivos. Entonces, si nosotros tenemos ese talento, esa creatividad, esa calidad para poder exportar a cualquier parte del mundo y esos productos son bien recibidos allá afuera, bueno, pues creemos que es importante el cuidar este tipo de industria, dado que es una de las más responsables, con mejores beneficios, y que finalmente deja una muy buena derrama económica en cada localidad donde se encuentra. Los empleos que se generan a través de esta industria son empleos muy bien pagados en relación a muchos otros. Entonces, creo que es una industria que bien vale la pena proteger y que aparte genera una derrama económica en su proveeduría local, desde la persona que renta la nave industrial o que les cree el edificio expreso para sus operaciones, la maquinaria, los empleos, los altos ejecutivos y todos los proveedores de servicios desde cartones hasta grandes despachos corporativos. De contabilidad y fiscal. Entonces, hay que ser conscientes en este sentido de que el estar reteniendo los permisos IMEX y certificaciones IVA definitivamente va en contra de lo que es un impulso o un desarrollo económico en la localidad en donde se encuentra. Y también el frenar, obstaculizar, como bien lo comentabas, Jaime, el hecho de que no estemos tratando de generar nuevos empleos a través de estas empresas que se llegan a establecer, sean de origen estadounidense, europeo o chino. Bueno, pues es algo que la verdad lamentamos muchísimo, dado que hemos visto que grandes corporativos se están acercando a nosotros en este ciclo de tarifas arancelares desde hace dos años con Estados Unidos y China, ahora con lo del coronavirus, los costos en las industrias navieras. Todo esto es algo que nosotros tenemos que estar conscientes y tenemos que estar listos precisamente para poder hacer parte de esa participación en el mercado, poder agarrar un pedazo a nosotros y ser, ahora sí que estar posicionados muy estratégicamente en todo este movimiento. Si este fenómeno, no podemos tomar nosotros parte de ello, se nos va a ir de las manos y se nos va a volver a pasar esta gran oportunidad. Invitamos en realidad a las autoridades federales, por un lado, primeramente, y a las estatales a que busquen los incentivos que ahorita con este fenómeno que estamos viendo del coronavirus, de alguna manera sea un aliciente que nos permita al grupo industrial seguir manteniendo operaciones, aunque sea de manera pausada o parcial, pero mantener operaciones para que la economía no se frene en seco. Y parte de lo que se hacía llegar precisamente a través de los grupos del CCE es el aplazar o atenuar algunas de las cargas fiscales, poner una pausa, una prórroga, por ejemplo, por mencionar algunos, pero definitivamente necesitamos buscar un aliciente para que esta parte tan importante de la economía no se frene en seco. Estamos observando nosotros que hay grandes oportunidades que estamos ahorita enfrente de ellas. Hay grandes grupos de empresas chinas que están buscando el cómo buscar, o cómo tener una participación en países como México, en donde puedan tener una alternativa a sus procesos de manufactura que actualmente tienen en China o en alguna región de Asia. Entonces, si nosotros no aprovechamos esto para crear estas nuevas oportunidades de empresas mexicanas mexicanas con un socio extranjero, bueno, lo que va a pasar es que los chinos van a llegar, van a establecer sus operaciones aquí o en alguna otra parte del mundo y se nos van a ir precisamente estas grandes oportunidades. Algo que definitivamente no podemos dejar pasar. Sí, y algo que es muy interesante lo que platicabas ahorita, Carlos, es la industria maquiladora es, imagínense, como una plataforma y es una escuelita. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de aprender a hacer las cosas con calidad de clase mundial y de ahí nosotros lograr hacer nuestros propios productos. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Tijuana ha sido por muchos años la capital mundial de la televisión y dichas televisiones que en su mayoría eran japonesas en un entonces, hoy en día tienen grandes competidores chinos que empezaron maquilándole a los japoneses y hoy en día ellos ya tienen sus propias marcas. Hoy en día México no produce una televisión con marca propia. Son ejemplos que indican todo lo que podemos nosotros o podríamos hacer dentro de esas oportunidades y que nosotros podemos tener distintos tipos de oportunidades. Una es convertirnos en proveedores de la maquiladora. Dos, es asociarnos con empresas extranjeras, muchas de esas asiáticas, para ya convertirnos en esos proveedores, que ya tienen ellos el know-how o la tecnología para realizar un producto. Y otra es empezar con nuestras academias, con nuestros centros tecnológicos, crear programas de incentivos para tecnología nacional. Es decir, que las universidades empiecen a trabajar con la industria maquiladora, con las empresas nacionales, para generar esa proveeduría. Y podríamos nosotros crecer toda la planta productiva nacional de una forma progresiva. Y esto es una invitación a todo el país, no es nada más a Tijuana. Sí, la regulación, es decir, nosotros no estamos pidiendo dádivas del gobierno. Nosotros, la problemática que vivimos es que sus regulaciones son inhibidores económicos. Entonces, lo que estamos pidiendo es no al desperdicio de fondos públicos, no a los mañanazos en donde se dan aumentos de sueldo los legisladores, donde cambian las reglas del juego y ahora nos están pidiendo fianzas para las empresas. Ahora se quieren ya prolongar en los periodos para diputados y senadores, cuando ni siquiera estamos con sistemas para medir sus resultados. Nosotros debemos de poner un alto a esto como ciudadanos, como empresarios, para que no esté esto sucediendo a puertas cerradas siempre y no sucede nada de lo que quiere la gente, de lo que quiere el empresario. Entonces, ese es el mensaje que tenemos. Una de las cuestiones que nosotros también, encarecidamente, le pedimos al gobierno federal es que sea el motivador, sea el facilitador precisamente para todos estos permisos y tramitología que se requiere por parte del gobierno para establecer una nueva inversión o una nueva empresa en cualquiera de las partes de México. También a los gobiernos estatales, en este caso el de Baja California, para que de alguna manera sea un facilitador, no un obstaculizador en lo que son nuevas inversiones. Eliminar estos trabas, estos permisos, estas no regulaciones que no vienen a ayudar en nada, que no resuelven ningún problema de ningún tipo y que simple y sencillamente ven con malos ojos al inversionista, él está teniendo un trámite más para algo que a lo mejor ni siquiera va a tener un fin como originalmente se había planteado. Entonces, este es un llamado para las autoridades tanto federales como estatales en ser facilitadores y realmente el resto del trabajo se hace a nivel ya empresarial en donde pues se hace un proyecto, se establecen todos los puntos para este mismo proyecto y genera una derrama económica muy importante para cada una de las ciudades o estados en donde se encuentra. Entonces, realmente esperamos poder tener este diálogo con las diferentes autoridades y que sean unos facilitadores el resto depende precisamente ya de la industria privada. Quisiéramos terminar este mensaje con un espíritu positivo. Hay una frase que yo comentaba en nuestra rueda de prensa que es una frase hebrea que dice Gamse Yabor que significa y esto también pasará. entonces estamos seguros que saldremos adelante de lo que es el coronavirus de esta crisis esta crisis económica que se viene y queremos invitar a toda la comunidad a que vea las oportunidades hay muchas oportunidades México tiene que cambiar su mentalidad tiene que cambiar la forma en que ve el mundo somos la entrada de Latinoamérica de Hispanoamérica en el continente americano tenemos que jugar el papel que tenemos de destino y eso lo vamos a hacer enfrentándonos a los retos que nos ponen hoy en frente entrémosle duro cdc con a los retos vamos a ver ahora vamos a ver en el aspecto vamos a ver cdc Gracias.